¿Cómo se definen el módulo vectorial? 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 Hoy en día ha cambiado mucho y vamos a presentar un nuevo formato más consolidado que se puede utilizar, más robusto, que se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto y ustedes lo van a ver. Yo voy a enseñar cómo se trabaja y cómo se utiliza para crear esto, pero a nivel del trabajo, directamente para el ejercicio, voy a trabajar con la creación de un formato que ustedes más adelante lo voy a mencionar directamente. Otro formato vectorial que lo produce, por lo menos se trabaja, vamos a decirlo, es el CAC, el archivo DWG, que es un formato CAC que se utiliza principalmente el programa AutoCAC. Hoy en día este archivo es uno de los más completos a nivel de CAC directamente, lo trabaja, por lo menos existen otros archivos que es el DXF y el DNG. El DNG es un archivo CAC también para diseño que también lo utilizan algunos programas como el Mike Station directamente, que se utilizaba mucho en la industria petrolera aquí en Venezuela. No sé si otras corporaciones a nivel internacional también lo utilizan. Y a medida que fue avanzando el AutoCAC, creó un archivo más, vamos a decirlo así, con más capacidad de almacenamiento que se llama el DWG directamente. Y este archivo, desde el punto de vista, no lo reconoce como tal el QGIS, pero podemos hacer una importación a través de un sistema de base de datos que tiene compatibilidad y podemos ver la representación de un producto en formato DWG directamente. Y eso también lo vamos a ver en este curso para que ustedes vean cómo se puede trabajar, cómo se puede editar, cómo se puede representar directamente. Y si lo quiero después de esos cambios, lo puedo llevar a DXF y lo puedo visualizar en el CAC directamente. Otro formato que nosotros vamos a ver directamente es el formato Heuson. Este es un formato que se está utilizando directamente basado en un sistema de encaractación de Javacree directamente. ¿Y para qué sirve este tipo de formato? Es un formato vectorial, pero es un formato que convierte toda la geometría espacial directamente en un lenguaje de programación, directamente en Javacree. Y después que ese formato sea transformado, sea el formato Heuson o el formato, otro tipo de formato que pueda convertirse, transformarse en este vector, simplemente usted lo puede utilizar para una visualización espacial en una infraestructura de datos espacial para una aplicación web mapping directamente. Esto lo vamos a ver. Es un formato muy sencillo, muy, muy bueno para este tipo de objetivos que se puedan establecer. Si usted quiere representar su proyecto de representación geográfica, lo quiera llevar a una IDE de infraestructura espacial o una web mapping directamente. Este es uno de los formatos que se están utilizando mucho para este tipo de proyectos. Anteriormente, para transformar un formato vectorial, un chefai, para llevarlo y montarlo en una API de una web mapping, eso tenía un trabajo impresionante. Ya con la creación de estos formatos, pues automáticamente el GIS ha avanzado de una manera impresionante. Y el formato se puede editar, se puede transformar, se puede hacer lo que ustedes quieren. Puede crearlo, puede incluso directamente, no es necesario de llegar y decir, voy a crear un chefai y después que haga toda la digitalización, que lo quiero llevar a una web mapping, entonces lo voy a transformar y ahí no. Usted puede crear este formato y automáticamente quiere hacer lo que usted quiera. Tiene una aplicación directa para este tipo de proyectos que nosotros queremos realizar directamente. Otro formato que es el formato que hoy en día se está revolucionando, que se habla en las conferencias jornadas, en las jornadas de CILIBRE en Latinoamérica, en Europa, es la utilización de este formato. El formato Geopax es un formato de archivo universal para compartir y transferir datos espaciales, vectoriales y raster. Y por lo tanto, la alternativa moderna incluso nace después del 2014 a formatos como IoT y especialmente a Chefai. ¿Qué significa eso? Ustedes crean este formato y llega y todo su formato Chefai o cualquier tipo de formato lo pueden directamente convertirlo en este formato. Es como una almana. Primero, inicialmente era un almacenador directamente. Hoy en día ha tenido la capacidad incluso ahora de crear formatos vectoriales, almacenar formatos raster e incluso a formar todo, almacenar proyectos de SIG con todo su estilo, simbología, todo. Es un formato totalmente completo. No tiene ningún tipo de extensión como nosotros vemos el formato Chefai. Así que el formato Chefai, si no trabaja con tres extensiones más, directamente con una extensión que usted le elimina, automáticamente, prácticamente, deja al Chefai huérfano. Vamos a decirlo así. Si le llegan a eliminar el archivo de la georeferenciación, el formato ya prácticamente queda, no sirve. O si se llega a eliminar los tres formatos, automáticamente se daña. Por lo general, ese formato, el Chefai es atacado mucho por los virus. Y cuando el virus lo detecta, automáticamente el virus lo que hace es borrarlo. Más de una vez hemos escuchado lamentos de nuestros compañeros, incluso de estudio, cuando estaban trabajando con su tesis y pasaba ese tipo de accidentes en el laboratorio de nuestra universidad porque nuestro laboratorio estaba plagado de virus directamente. Este formato no, este formato incluso puede ser almacenado en la nube, tiene más capacidad de no ser atacado por los virus, puede ser, pero es menos vulnerable desde el punto de vista y me permite hacer cualquier tipo de proyecto. Y este formato es el que voy a trabajar y lo voy a mostrar directamente para que ustedes vean cómo es la capacidad que él tiene para almacenar para cualquier tipo de proyecto de infraestructura espacial, catastro, para su misma tesis de maestría, de pregrado. Es muy bueno desde el punto de vista. Les voy a enseñar cómo se crea, cómo se trabaja, cómo se almacena a través de una conexión del visor de navegación de QGIS que lo mencioné en la interfase cuando estaba iniciando el curso en la explicación de su filosofía de trabajo como tal directamente. Y bueno, después de haber hablado un poquito de todo lo que es por lo menos lo que vamos a decir así resumidamente porque no hice mucha profundidad de lo que podemos hablar de un modelo vectorial que hablamos que es una estructura de datos que utiliza para almacenar datos geográficos y los datos vectoriales constan de líneas, puntos y polígonos que son lo que se representa como los sistemas de implantación y que de acuerdo a ese sistema de implantación se va a convertir. Voy a aplicar yo la temática de mis mapas, no solamente hoy en día el sí, no es de hacer mapas directamente, sino es más allá de aplicar lo que se llama un sí automatizado para cualquier tipo de proyecto, institución. Pero hay algo muy importante que quería explicar que se llama que qué son los códigos EPSGS y el código EPSGS es un acrónimo directamente que es una organización mundial que es la organización del petróleo directamente relacionado con la industria petrolera en Europa. Y este organismo estuvo formado por especialistas, geodestas, topógrafos, cartografía aplicada en las áreas de explotación y se desarrolla este gran repositorio de parámetros geodésicos a nivel mundial. Recuerden que cada país tiene una proyección, cada país, sus expertos en geodesia, ingeniería geográfica, las áreas afines que trabajan directamente en esos países son los que han desarrollado y desarrollan esta institución porque tiene incluso página oficial y todo, usted puede descargar toda la información. Por lo menos recientemente Colombia hizo una actualización en su sistema de proyección SIRGAX directamente y ya los parámetros de estos códigos ya aparecen incluso en QGIS directamente. Cada país tiene un sistema de proyección y existe un sistema de proyección global que se llama el WSGS84 que es más o menos vamos a decir el equivalente para cada sistema de proyección para cada país como independiente. Por lo menos España tiene su sistema de proyección. Venezuela tiene su sistema de proyección que se llama RECBEN, el dato es RECBEN. Argentina tiene el POSGAR, Ecuador utiliza el WS84 y TRABA utiliza también el PSA56 que también lo utiliza Perú, Chile tiene el WS84, Brasil debe también su sistema de proyección, Uruguay, Guatemala tiene dos sistemas de proyección, México, Estados Unidos, Europa. Cada país tiene un sistema de proyección y de acuerdo a sus estaciones remotas de su GPS cada día se va equilibrando y se va mejorando y se ajusta a cualquier tipo de elixoide que nosotros vimos en cartografía. Los geodestas tienen más experiencia en esto directamente. Pero como ustedes pueden ver estos son los códigos y bajo un sistema SREDI y también a una vinculación a una data espacial de POGI. Ustedes la pueden descargar, la pueden conectar, la pueden actualizar, es lo que nosotros observamos, lo que se llama el sistema de proyección de referencia. Cuando yo quiero cambiar el sistema de proyección de referencia del SIC, automáticamente vemos esta pantallita que ustedes ven aquí. Y esa pantallita que ustedes ven aquí, como ustedes lo pueden ver directamente, aquí aparecen algunos sistemas ya que hoy he utilizado, pero que si este sistema de proyección se establece en un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas y un sistema de coordenadas definidas por el usuario directamente. Yo puedo definir mi sistema de proyección, lo puedo crear dentro de QGIS directamente. Y yo más adelante se lo voy a enseñar donde se puede hacer ese tipo de trabajo. Y por lo menos que me muestra aquí abajo, por lo menos la geometría WKT, esa geometría WKT está georreferenciada bajo un formato, bajo un sistema, bajo un código y aquí ustedes pueden ver el polígono del mundo. Y él está configurado bajo una geometría, en este caso, y bajo una proyección de coordenadas geográficas, porque es todo el mundo directamente. Si nos vamos a una zona horaria más compleja, entonces ya se define, como ustedes lo pueden ver por aquí, el WS84 pseudo mercator, que es algo parecido también al WS84 geográfico. Y existe otra nueva proyección también geográfica, que incluso es más consolidada que estas dos directamente, que también QGIS ya la tiene incorporada. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque este sistema, por lo menos ustedes, cuando montan un sistema de proyecciones, por lo menos en ARGIS, por lo menos hasta el ARGIS normal que nosotros vemos, ARGIS de la versión ARGIS 10 en adelante, o el ARGIS 9X también, nosotros montamos las capas y sí, él tiene un sistema de proyección y lo marca la ventana principal. Pero, a veces había un core de este formato que no tenía sistema de proyección y había que hacer la configuración. Aquí no, aquí cuando usted va a montar un vector o un raster, él lo asume por diferencia, o si usted configura su sistema de información geográfico, para que él cada vez que usted traiga un grupo de capas, le solicite y le indique a usted en qué sistema de proyección, él lo hace. Si supongamos que a mí me entregan un producto, una serie de puntos, de pozos petroleros, y el técnico, el hijo de esta, me dice, mire, eso está en la zona 20 del país, en el oriente del país, yo simplemente agarro, y las coordenadas están en UTM, yo agarro y monto el sistema y le indico que él debe estar en la zona horaria 20 directamente. Cuando yo le indico eso, si no me caen, es porque resulta ser de que el trabajo fue mal hecho, mal tomado, aún sucedió un error con el GPS, la estación total, si no cae en esa zona, automáticamente el programa dice, le indica que está mal. Incluso, si usted se superpone los puntos sobre una imagen de satélite, y usted no observa que los puntos estén en la zona, que hay desplazamientos, bueno, eso es producto de la precisión milimétrica que pueda tener el GPS directamente, si usted está utilizando un navegador. Eso sucede mucho con los puntos, cuando uno está trabajando con levantamientos topográficos y utiliza navegadores, la precisión, a veces hay GPS que dan un error de 3 metros, pero si usted utiliza ya una antena de posicionamiento global, una antena que conecte el GPS directamente de precisión, eso puede llegar hasta un centímetro el error. Eso no es nada, directamente para un plano que usted lo quiera representar a unos 100, a una escala de unos 100, a un plano real. Y como les digo, este es un software, incluso los técnicos en PDVSA, cuando yo dictaba este curso, ellos me decían de que el software es demasiado preciso con respecto a los sistemas de proyección, porque maneja este tipo de formato para trabajar y montar sus capas directamente. Bueno, luego de hecho un pequeño resumen directamente de lo que nosotros podemos ver directamente, algunos tipos de formatos que maneja el software directamente, podemos considerar desde el punto de vista y la definición de lo que es un SIG vectorial como tal, y que ese SIG vectorial trabaja bajo un sistema de proyección de coordenadas, en este caso, como lo trabaja QGIS, a través de los códigos EPSG directamente, y que ese código usted puede ir a un sitio oficial y lo puede vinculir y lo puede descargar y lo puede actualizar dentro de QGIS, porque recuerden que QGIS es un software libre y que cualquier persona que tenga un dominio completo de esta herramienta, tanto en programar en Python como manejar todo su sistema de procesamiento, representación de datos espaciales, códigos HTML, él maneja mucha información, yo apenas domino, apenas, no puedo decir que domino un 20%. Mi etapa del punto de vista es ya empezar a programar y saber un poquito, programar sobre el SIG, para poder tener por lo menos un conocimiento todavía más amplio sobre esto. Como les dije en algún momento en esta presentación, no es solamente hacer editar mapas, no, simplemente es a trabajar el SIG para la automatización completa que sirva para la industria petrolera, para una industria privada, para una institución de investigación. Eso es lo que tiene que realmente representar el trabajo del SIG diariamente, directamente. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima presentación. Gracias por ver el video.